Conecta Pueblo es una incubadora de empresas, estamos reconocidos por el Instituto Nacional del Emprendedor como parte de la Red de Incubadoras para Mover a México. Esto es que somos una asociación dedicada a asesorar a la gente que tiene ideas emprendedoras para que las puedan concretar en un plan de negocios que después se convierta en una empresa sustentable y sostenible al paso del tiempo para que madure y pueda generar empleos. Sí, efectivamente la confusión más generalizada es que una incubadora presta dinero o financia proyectos y esto no es así. La incubadora es como el medio por el cual una persona que tiene una idea emprendedora o que ya tiene un negocio empieza a perfilar mejor cuál es su idea, empieza a tener una preparación del desarrollo de sus habilidades para que pueda arrancar su negocio de una manera más segura. Es la organización que da la capacitación a los emprendedores o le da la orientación a la gente que ya tiene un negocio para que en los temas de mercado sepa dónde y a quién vender, qué es lo más adecuado. En los temas de recursos puede saber cuál es su capital humano más efectivo, qué es lo que más le va a hacer falta y de qué manera puede ocupar mejor los recursos con los que cuenta. Básicamente es el trabajo de una incubadora. Conecta Puebla hoy en día es la única incubadora reconocida por el NADEM que está trabajando por esta zona. Nosotros hemos tenido afortunadamente casos de incubación de empresas que siguen activas tanto aquí en Zacapuastla como en Zacatlán, en Zongozotla, en Robuetla y en algunas comunidades cercanas de la sierra. Nosotros tenemos alianzas estratégicas para podernos vincular y llegar más pronto con nuestro servicio a comunidades que están alejadas de nuestra oficina central que es Puebla, Puebla Capital. Entonces nosotros tenemos un contacto que es Nelly Álvarez que representa esta asociación Fuente de Vida que es nuestro contacto aquí en Zacapuastla. Es decir, cuando la gente está interesada en los servicios de Conecta, nuestro contacto hace una entrevista con ellos, les hace un pequeño diagnóstico para ver en qué etapa de emprendedurismo están o en qué etapa está su negocio. Nos llama y sea un consultor, un compañero nuestro, yo en lo personal o hasta el titular del incubador a quien venga, arma un grupo y entonces ya los perfilamos de acuerdo a su giro, de acuerdo a su etapa o de acuerdo al servicio que ellos puedan requerir, incluso llegando a vincularlos con programas de apoyo, tanto oficiales como privados o empresas que sí financien proyectos como microfinancieras o la banca comercial incluso. Hay costo, por supuesto, sin embargo lo que nosotros hacemos es buscar con otros apoyos, con otras alianzas estratégicas, el otorgar becas a la gente. Estas becas pueden llegar hasta el 100% del costo dependiendo de que logremos una vinculación con algún programa de apoyo o que algunos grupos se integren en compartir costos con nosotros. Bien, básicamente son tres cosas. Primero, el saber o tener la idea clara de por qué quiero emprender. Mucha gente lo hace porque a veces hasta se quedan sin empleo y entonces buscan a través de poner un negocio, de generar un ingreso para la familia. Otros porque tienen ese gusanito emprendedor que empieza con algún familiar o algún amigo que tiene un negocio y les platicó que esto es mejor que ser empleado. Entonces, lo primero es tener bien clara la idea y ahí es donde empezamos nosotros haciendo un diagnóstico de por qué quieren emprender. Segundo, que la idea tenga un perfil adecuado en cuanto al producto que quieren o fabricar o vender y el aspecto de mercado en dónde lo voy a vender. Si estoy pensando en poner una paletería en un lugar donde el promedio de temperaturas es de 10 grados, no creo que haya mucho éxito. Entonces, con estos ejemplos un poquito burdos, ilustramos el otro aspecto que nosotros tenemos que asesorar al cliente, su mercado, su producto. Y después, el que la administración, tanto de los recursos materiales como de los recursos financieros que pueda tener el emprendedor o que se le puedan conseguir con base en su plan de negocio, tengan un manejo adecuado para que esos recursos rindan los frutos esperados al momento en que el negocio se echa a andar. Así es, definitivamente. Porque, lamentablemente, hay un estadístico muy triste a nivel nacional. La gran mayoría de empresas que se abren o de negocios que se abren sin una asesoría o sin un adecuado plan de negocios, fallecen dentro de los dos primeros años. Sin embargo, la gente que busca asesoría, que lleva una metodología de administración, de concretar un plan de negocios bien establecido, bien estructurado, tiene normalmente un 50% o más de éxito en relación a los que lo hacen sin una asesoría adecuada. ¿Algo más que se comentar o algo que crea que sea importante destacar y que se nos esté pasando? Bien, lo más importante sí es decirle a la gente que se atrevan a llevar a cabo el sueño. A veces se empieza con un sueño, se convierte en un proyecto y un proyecto exitoso. Otro mito que hay respecto al emprender negocios es que pensamos que se necesita mucho dinero. Y cuando la gente se asesora y se le da una consultoría adecuada, acaba dándose cuenta que el dinero es solo una parte de los recursos que se necesitan. Sí, es una pregunta interesante. En la zona de la Sierra Nororiental hemos tenido, afortunadamente, aproximadamente unos 50 casos incubados. Y lo más importante es que alrededor del 90% de esos negocios incubados siguen activos. Y son negocios que van desde tiendas de abarrotes hasta fondas, comidas económicas, casos de una estética en zona de Huehuetla o Zongozotla, papelerías y tiendas de artesanías, donde muchas mujeres sobre todo, que eso es algo que también buscamos, se me pasaba el asunto de la actividad de género, muchas mujeres. El 50% de los negocios incubados son de mujeres, que eso también se me hace muy importante. ¿En este sentido de qué municipios estamos hablando? Estamos hablando de Zacapuatla, de Zongozotla, Huehuetla, Zacatlán y algunas otras comunidades.